Fiance y fiance, moda en arte, transformando para ti la ideología de una tienda de novias en algo auténtico para los dos. Reglas y líneas básicas, orgánicas se contraponen, tomando inspiración de las corrientes, surrealistas y cubistas. Proponiéndote una fusión entre moda y arte, así se crea tu compra, en una experiencia única y satisfactoria, ofreciéndote un servicio completo con mercancías de los mejores diseñadores, nacionales e internacionales. Solo para ti, Fiance y fiance. Fiance y fiance. Fiance y fiance. Fiance y fiance. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.